Podríamos entrar en otra gama de sermones respecto a limpieza de datos, pero por ejemplo, yo tenía, tenemos registros en esta base de información de casi 9000 especies, es decir, tres cuartos de las especies reconocidas de aves en la Tierra, pero tenemos nombres 9000 más 24000, esos 24000 son nombres no estándares. La primera versión de esto, esta base de datos es hace dos años, entonces yo limpié todos esos nombres y corregí más que 11000 nombres, me tomó dos meses sin hacer otra cosa. Ahora, bueno, déjame mostrar un poquito más, queríamos métricas del conocimiento de los pájaros del mundo, entonces aquí o aquí, en esta versión de la base, no sabemos nada. Y aquí, que es rojo, bien conocido. Entonces, hacemos una distribución de frecuencias y pueden ver que muy pocos píxeles son bien conocidos, algunos tienen algún conocimiento y la gran mayoría no se sabe nada. Si, espérame, espérame, lo que estamos haciendo es ver el área bajo esta curva, si, y una cosa que yo vi cuando corregí la taxonomía es que esto mejoró como 7% por corregir la taxonomía. Ahora, estoy corregido todos los nombres no estándares que acumularon en los últimos dos años. Corrigí originalmente 11000 nombres, pensé, ok, van a ser dos o tres mil más, otros 11000. Entonces, tengo eso en mi computadora por hacer. Pero, es un proceso manual que requiere, pues, conocimiento. Yo tengo, no sé, un conocimiento de la taxonomía de aves a nivel mundial, no así completo, pero por lo menos sé dónde empezar. Entonces, de esos 11000, tal vez la tercera parte puedo hacer por ojo. Y otra tercera parte consultando una fuente. Pero en esos primeros 11000 hubo cosas en que tuve que consultar con el curador. El curador tuvo que ir a redeterminar el espécimen. Es que yo iba a preguntar, si hay alguna diferencia entre registros que sean, que tengan ejemplares en, digamos, conexiones, y si se parece a los 12 años que no tienen ejemplares en la espada. Sí, hay diferencias. Obviamente, si un espécimen está mal determinado, puedo volver al espécimen y echarle ojo. Pero, también, aunque yo soy curador en museo, tengo que decir que hay diferencia en que los números de especímenes son en 3, 5, 6, 7 millones de especímenes. Y, en observaciones, es todo el resto. Entonces, yo no voy a ser purista, ¿sí? Yo creo que hay ventajas de los dos mundos. Yo veo mucha ventaja en la superfuerza de números que producen las observaciones. También veo superventajas en la documentación más rigurosa de un espécimen. Y, yo creo que el mundo estaría muy bien si todos los del lado de sistemática vieron el valor en los datos de observaciones. Y, si todos los observadores de aves vieron el valor masivo de especímenes. Y ese segundo, muchas veces, falta. ¿Sí? Bueno, eso es el mundo. Pueden ver huecos bien grandes. Y, una cosa superinteresante es, vean lo vacío que es Australia. ¿Sí? Eso es hace dos años. Entró Atlas of Living Australia. Y, Australia va desde, principalmente, o vacío o poco conocido, a muy, muy, muy bien conocido. Va a ser, en la versión actual, va a ser el continente mejor conocido en digital accessible knowledge. Vean Estados Unidos. Otra vergüenza de mi país. Ve que Canadá tiene bastante bien conocido. México tiene, pues, una mezcla, pero bastante bien. Perdón, Jorge. Pero ve que Estados Unidos está principalmente azul. Eso porque los conjuntos de datos grandes de Estados Unidos, Breeding Bird Survey y Christmas Bird Count, si son digitales, yo no los cuento accesibles porque no están ligados a los conjuntos grandes de datos. Pero si Estados Unidos pusiera esos en formato digger y compartido con las cadenas grandes de datos, Estados Unidos se llena bastante. ¿Y Bird? ¿Está incluido? E Bird, sí. Sí, pero E Bird, si ves la concentración de puntos geográficamente, responde muy fuertemente a dónde está la gente. Entonces, es cosa muy urbana y muy de a dónde van los miradores de aves. Bueno, solo para mostrarles tres fuentes para, ejemplo, Colombia, pues, en GBIF hay 1.7 millones de registros. Noten una cosa. Entonces, una cosa en que pensar es cómo podemos aumentar el digital accessible knowledge. Obviamente, un componente es salir al campo, ¿sí? Pero hay pasos muy simples que pueden ampliar el conocimiento casi de inmediato, invertir en georeferenciación. Es decir, si Colombia quiere ir de 800 mil a 1.7 millones, un paso inmediato, que algún instituto en Colombia que se preocupa de la biodiversidad, no sé cuál, pero un paso inmediato es tomar, van a ser como 10 o 12 mil registros, georeferenciarlos. O sea, es, yo sé que lo van a hacer o lo están haciendo. No, sí, pero otro problema ahí es que, por ejemplo, esta base de la red de GBIF, pero las mismas, las colecciones son las que deben modificar sus datos. O sea, si el instituto haga un gran esfuerzo, o referenciando, si realmente no es el administrador de contenido de las colecciones, quien modifica el registro para que después se trae GBIF por su bien, o para sí, pues... Para VertNet hemos tenido exacto ese problema, que hicimos el pool de localidades, la comunidad georeferenció las localidades, y intentamos empujar los datos de regreso, y era difícil convencer a los curadores y gerentes de colección a incorporar esos datos. Pero, tan solo, imagínate, el descriptor de localidad, así, letra por letra del registro, eso que sale de GBIF, o salen de las colecciones originales, es muy fácil, pues, construir una tabla, no tiene que ser de la colección, si ellos no quieren hacerlo, pero una tabla que traduce a coordenadas, es muy fácil. Esto se llama Fitness for Use, ¿sí? Es decir, existen datos, existen renglones en una base de datos, pero aquí tenemos 20, 30 usuarios, y no vamos a tocar esos casi millón de registros que no están georeferenciados. Entonces, una cosa muy, muy a la mano es tomar un registro no adecuado para uso y invertir en adecuarlo para uso. GBIF no lo va a hacer. Se les ha estado diciendo desde hace décadas. Nosotros hacemos solo con una propaganda. Hicimos en el laboratorio un análisis de vacío y formación. Trajimos dos postres, entonces, en el break, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a poner ahí afuera para que vean un poco los resultados. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, el evaluar donde verdaderamente no hay datos. Dos, donde hay datos no digitales. Tres, donde hay datos digitales, pero no adecuados para uso. Y cuatro, donde hay datos útiles, ¿sí? Entonces, pues, a nivel mundial con las aves, en Brasil para plantas, yo he estado en estos análisis, en México para pájaros también. Y es bien interesante si veis cuáles son los cuellos de botella en disponer información masiva. El primero es eso de adecuación para uso y principalmente eso es taxonomía correcta y georeferenciación. Segundo nivel es cuáles son los datos no digitales que podrían ser capturados y fácilmente y rápidamente se hacen útiles. Y un tercer nivel es cuáles son los huecos donde hay que salir al campo a buscar cuál es taxon. ¿Sí? Y hay cosas muy tristes. Hay museos modernos que simplemente no tienen en mente la tarea de digitalizar sus datos. Para Colombia hay colecciones grandes de los pájaros de Colombia. No voy a mencionar instituciones como Smithsonian. Nunca mencionaría nombre, pero tienen muchos datos, muchos especímenes. De pájaros colombianos. Y no han capturado esos datos. Y eso ni es mencionar los museos en Europa. Sí, Jorge. Mencionaste ahorita algo como de georeferenciación por la comunidad. Sí. ¿Cómo funciona? Es cosa bien interesante. Lo que hicimos en VertNet, que eran cuatro apoyos, cuatro proyectos grandes. Ahorita les muestro su página. Era convencer a las comunidades de museos a compartir sus datos. Y ya que teníamos el conjunto de datos, se puede destilar eso a un conjunto de localidades. Entonces, pusimos eso en línea y a la misma comunidad de gente que estaba compartiendo los datos, les dijimos, a ver, pongan coordenadas. Entonces, por ejemplo, para México, pues debe de ser la UNAM. Y para Oregon, pues un grupo basado ahí en Oregon. Y para Filipinas hay un experto. Y para el Congo hay otro experto. Entonces, mucho del mundo logramos georeferenciar por, básicamente, la gente suscribía a una región. Enrique decía, pues yo hago Mongolia. Y así Enrique hacía todas las localidades de Mongolia. No lo hizo. ¿Sí? Ahora, hay nueva solución disponible ahorita, que es lo que se llamaría crowdsourcing. Muy fácil ahora disponer la información de la localidad, mapas y una forma. Y tal vez empujas esto hacia la comunidad de los que proveen los datos, o tal vez lo abres al público. Pero muchas veces con cosas en crowdsourcing tienes el lujo de georeferenciar cada localidad cinco veces. Entonces, no estás tan vulnerable a errores. Y para mí, yo prefiero una respuesta preliminar, o que yo tengo que ver qué tan consistente es, a no respuesta, no información. ¿Sí? A ver, ¿cuál es un problema cuando se hace que se conoce en el servicio de parte de la comunidad y tiene que ser pacientes con un lado? La pregunta es si hay algún problema en hacer citizen science porque los datos se enfocan cerca a comunidades. Bueno, lo que estuve platicando ahorita era en procesar datos. Entonces, yo creo que el público disfruta más una cosa en el Amazonas que una cosa en el área de Bogotá. Ahora, si estás hablando de reportar datos, sí, crea sesgos hacia áreas accesibles. Ahora, lo que estamos haciendo en este proyecto, ya mero viene, pero la idea es documentar los huecos y retar a la comunidad de miradores de aves a llenar esos huecos. Y, o sea, eso sí puede ser algo muy fuerte porque los miradores de aves salen a todos lados en el mundo. Aquí en Perú, como en el centro sur, detectamos un hueco que había sido inaccesible durante los ochentas por lo del sendero luminoso. Metimos un equipo ahí específicamente porque era desconocido y han salido cinco especies nuevas para la ciencia en tres vueltas a esa zona, ¿sí? En pájaros. Entonces, yo creo que hay maneras estratégicas de llenar los huecos en los datos. Carlos. La experiencia previa de manejar la base de datos en un tipo de datos viejos, porque es difícil de saber, o sea, cuando no tenemos datos de que es de los viejos, no tenemos eso. ¿Cómo manejar la cantidad de ese dato viejos? Entonces, la pregunta es, cuando uno maneja datos viejos, hay mucho más problema en encontrar georreferencias para localidades antiguas.